Hoy voy a ver a mi amiga Yen Y por supuesto llegamos más temprano de lo común Porque aquí tienes que estar temprano Llegamos 15 minutos antes, como siempre A veces exageramos un poquito y llegamos como media hora Pero todavía no llega Yen Y ella también es muy puntual, ella llega como 10 minutos antes Yen Estamos con Yen en el mismo restaurante de la vez pasada Pero mientras esperamos que nos toque Ella está ordenando con su celular ¡Qué buena onda! Qué buenas aplicaciones hay aquí en China ¡Hola! Estamos en el metro Hoy vamos a ir al cumpleaños de Yen Mi amiga Ahorita les enseñamos el restaurante Ya salimos ¡Ay qué bonita frente! ¡Qué bonito abuelito! ¡Qué bonito abuelito! ¡Qué bonito! Este es un hospital ¿Ven? Esa señora ya no la van a ver Traía unos huevos Traía el celular Venía en su moto Da contrasentido No, ya no la ven A ver si más adelante Nos toca que la vean Este restaurante Creo que no voy a grabar El cumpleaños así completo Porque obviamente va a haber gente Que es familia de Yen Pero está bien bonito Entonces eso Obvio no nos quiero Hacer sentir incómodos ¿Llegamos? ¡Eh! ¡No ha llegado nadie! ¡Ja ja ja! Nosotros siempre llegamos a tiempo Vean nada más qué bonito Normalmente es como El círculo y... Y siempre la mayoría Bueno, de los restaurantes Así de este tipo O sea, así Se ven como muy, muy, muy lujosos Pero realmente muchas veces No cuesta tanto la comida Y... Y como saben Pues estas mesitas son Así giratorias Para que no estés pasando Sino que vas girándolo Así Van pasando los platos Y la ventaja de esto Yo digo Es que puedes pedir Verduras O las personas que quieren Pedir carne También pueden pedir carne O te dan fruta Te dan de todo Y... Pues es para compartir, ¿no? Este es muy poder este lugar Muy bonito Aquí tiene el perchero Vamos a dejar la bolsa por acá ¡Qué rico! Voy a pedir unos de estos ¿Qué más voy a pedir? ¡Eh! Este La vez pasada Quería probar este Y no lo probé Camote Camote Camote, sí Ya sé de cuál camote Ah, no vieron el menú Déjales, enseño otra vez el menú Tienen así como Diferentes platillos Van Desde las especialidades Del lugar Verdura Pueden ver también Que algunos Contienen carne Pero tienen mucha Mucha verdura Bueno, esto es carne Verdura igual separada Y la verdad no está caro Son quince Son... Ensalada, mira Ensalada Son más o menos Unos cuarenta No está tan cara Porque normalmente son grandes No crean que son chiquitas Ah, ese es el que hace tu papá Sí Quiero este Es lo que te gusta Ajá, este Y este Y este También se ve bueno Todo se ve bueno Sí Bueno, para él y todo Para mí solo Yo solo busco las verduras Y que pueda comer yo Tofu No, este no A ver No, aquí no Tofu No te pueda Todo ese caliente No puede Porque no Tiene aquí tofu Ajá Pero hay que preguntarte Dentro que tiene Sí, hay que preguntar Si tiene caldo Algo de tofu, ¿no? Yo vi una Un tofu Pero comentando Que es Caldo Te puedo conducir No, no Por el tofu Peor que sale No, esta no puede No, esta no puede Eso es de camarón Ajá Ajá Uno no importa Verduritas No, eso no No, este tiene Este caldo Ajá A lo mejor podemos pedirle Que no le eche caldo, ¿no? No, no Lo hacen al momento Es que no puede Algunos sí Otros no Ah, aquí hay verdurita Este tipo de restaurante Ya te ofrece lo que tiene Ok Es que no puedes ponerle sin caldo Ok, no hay problema De todas formas hay verdurita para comer Este Y ya terminamos de comer Jajaja Ahí está la cumpleañera Yeng Su amiguita Mi amiga Y ahorita ya nos vamos a nuestra casa Todos bien portados ¿Cómo te la pasaste? Muy bien Eh... Casi no nos vemos No es bien Super noche Ajá Y vamos caminando Jajaja Pero... Nos la pasamos muy bien la verdad Y ya Vamos de regreso a casa Eh... Uh... Uh... Muy padre Ya después nos vemos Cuídense mucho Bye Adiós Bye Y vean qué bonito Así se van a encontrar por lo menos en Anjing Así un montón de este tipo de arte Muy interesante Muy interesante No comemos Jajaja Ya vean chicos Qué les dice Lee Se comen las semillas ¿Verdad? El cantariste de macuera Sí Sí Dejando hacia el color verde Vale Y ya Y ya